¿Qué es el consultorio anexo? Hoy en la mañana que vine acá, que me refirieron de parte de Vianora, pues desde el momento que entré, pues vi buena atención con las personas de la entrada, los policías en este caso, que es lo que uno espera, la buena atención, las instalaciones muy lindas, muy bonitas, como les digo, y estoy muy satisfecho. Les agradecemos a todos el apoyo que nos han dado incondicionalmente y que nos siguen dando, porque este es un proyecto que apenas comienza, todavía no se ha finalizado y con el apoyo de nuestras autoridades consideramos que lo vamos a lograr y que vamos a llegar a ser una unidad que pueda dar esa cobertura que en su momento nuestros afiliados están demandando. Pero la satisfacción de ver pasar a los primeros afiliados, que se maravillen de conocer un espacio donde tiene una sala de espera como la que tenemos en este lugar, que conozcan nuestras nuevas clínicas, que se vayan satisfechos. Y vamos a fortalecer las capacidades del consultorio de Villanueva y vamos a fortalecer las capacidades de este anexo al consultorio para las especialidades. Llegamos realidad porque no es un eslogan, es un compromiso, un ICCS más cerca de la población.